Una boda muy inusual El parecido entre hermanos gemelos por lo general es muy notorio. Después de todo, nacieron del mismo vientre el mismo día. Pero este parecido aumenta aún más cuando se trata de gemelos que son idénticos. Suena obvio, pero este término le queda perfecto a las hermanas Brittany y Brianna Dien. Y es que ellas, además de ser sumamente idénticas en cuanto al aspecto físico, también lo son en cuanto a sus gustos y personalidad. Ya que ambas estudiaron derecho y coinciden en casi todo lo que piensan. Y si esto no es suficiente, también decidieron casarse con la misma persona. Bueno, en realidad no es la misma persona, pero sí tuvieron la suerte de encontrar a dos esposos totalmente iguales. Y estos fueron los gemelos idénticos, Josh y Jeremy Saylors. ¿Será el destino o simplemente una casualidad? Sin importar por qué pasó, lo importante es que ambas parejas se conocieron en un festival de gemelos. Y es que entre la multitud, una de las hermanas logró ver a un chico que de inmediato le gustó. Y no dudó en contarle a su hermana, ya que ella también había visto a alguien que se le hacía atractivo. Cuando ambas hermanas comenzaron a buscar a los chicos que les habían gustado, para mostrárselo a la otra, se dieron cuenta de que habían visto al mismo chico. Y por supuesto, esto no les gustó demasiado. Pero casi de inmediato, notaron que detrás de este chico caminaba una copia exacta. Y supieron que tenían que conocerlos. Cuando los chicos vieron a las hermanas, también se sintieron flechados casi al instante. Y no tardaron en planear un próximo encuentro. Los hermanos aseguraron que ya antes habían hablado de encontrar parejas gemelas, pues era lo que querían ambos. Y luego de algunas salidas, los cuatro tuvieron una gran conexión. Pero... ¿Cómo decidieron quién sería pareja de quién? Pues déjame decirte que en realidad, las dos parejas de hermanos eran tan idénticas, que no existía diferencia. Así que decidieron utilizar un sistema que parece muy lógico, pues los hermanos que nacieron primero en sus respectivos partos, estarían juntos. Y los que nacieron de último, serían la segunda pareja. Y bueno, para ellos esto parecía lógico. Era eso, o lanzar una moneda al aire para ver quién se quedaba con quién. Aunque yo creo que hubiera sido mejor que se conocieran, y vieran... pues... con quién se llevaban mejor. Pero bueno, no mucho tiempo después de haberse hecho novios, los hermanos decidieron que tenían que casarse con sus novias, pues de ninguna manera podrían vivir sin ellas. Así que se ingeniaron la mejor manera de hacer la propuesta. Y es que ya los cuatro habían participado en varias entrevistas debido a su inusual relación, ya que esta se había vuelto viral en las redes sociales. Así que las citaron haciéndolas creer que se trataba de una entrevista más. Y ahí se arrodillaron y les pidieron matrimonio a sus parejas. La boda de este cuarteto, por supuesto, debía ser compartida. Y esta se convirtió en una sensación en la internet. Pues no conforme con ser dos parejas idénticas, los invitados de la boda fueron muchos hermanos idénticos, que estuvieron presentes en el festival en el que se conocieron las parejas. La foto del matrimonio no dejó de rodar por internet durante un muy buen rato. Y yo sé que para este punto te estás preguntando, ¿pero qué pasó después? Pues bueno, como era de esperarse, las parejas que ya compartían todo lo que podían, decidieron compartir su hogar y mudarse juntos. Lo más impactante de esta unión, es que ambas hermanas publicaron en sus redes sociales que estaban embarazadas y tenían solo unos días de diferencia en el embarazo, lo que significa que posiblemente ambas hermanas den a luz juntas. Los cuatro futuros padres estaban súper emocionados, pues sus hijos serían primos y serían probablemente muy parecidos. Pero déjame decirte que en realidad, además de ser primos, también serían genéticamente hermanos, ya que estos niños compartían los mismos genes entre sí, a pesar de haber nacido de vientres distintos. ¿No es estupendo las cosas que se pueden hacer con el destino? ¿Y unos cuantos genes? ¡Suscríbete al canal!